bueno hoy día los voy a enseñar a cómo cambiar de formato un vídeo texto fotografía bueno mira vamos a cambiar el formato de fotografía está en jpg es cierto pero vamos a cambiar en línea o sea con internet no bueno nos vamos acá abrimos el google chrome ponemos eso lo dejaré en la descripción su vrl bueno miren acá está mira audio video imagen documento todo bueno nosotros vamos a cambiarlo nosotros ha sido jpg vamos a cambiarlo a gif nos vamos elegir el archivo dice no y acá estaba en escritorio lo que estaba en escritorio escritorio y nos vamos a crear la imagen y abrir y nos vamos este depende de ustedes el tamaño de píxeles colores lo verán ustedes convertir bueno está convirtiendo miren acá vamos a abrir descargas minimizamos y nos vamos acá cerramos mira acá hay una situación mira que ahora este es gif y este es jpg ap aquí es